Había un chico agridulce, lo llaman chico limón Florecí en mi jardín y como mala hierba a arrancarla yo fui Y tal como la mala hierba es que volvió a crecer Yo pensé que sería mejor dejarlo ser El chico limón y yo nos llevamos bien juntos Le ayudé a plantar aun cuando el clima no está Nuestro favor Fácil es ser amante con lo amargo que eres tú justo aquí Si te digo amigo, me conseguí